hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas el mejor producto para aprovechar las subidas de bitcoin ethereum y los toques principales pero sobre todo bitcoin ahora lo vamos a ver porque lo tiene BIDFI que son los tokens apalancados leverage token porque puedes amplificar la subida por tres en este caso y no tienes riesgo de liquidación que es uno de los problemas más importantes cuál es el problema que tienes que estar atento a los máximos porque él la subida la estás amplificando por tres ahora lo veremos tenemos BIDFI hasta 2.888 dólares si haces todas las tareas google authenticator código antipissing reunir unirse con la comunidad depósitos criptodepósitos fichas apalancadas vale que ésta es la que hemos empezado a tener vale son ya lo tenemos los tokens ltv leverage tokens vale que son los que nos interesan para amplificar las ganancias en la subida vale tienen sus contraindicaciones pero ahora mismo es lo mejor para aprovechar la subida hay otro producto mejor que estos vale enviar comentarios también tienes tareas avanzadas aquí según vayas de depositando cantidades entre mil tres mil diez mil tienes estas recompensas depósitos acumulados mil tres mil diez mil veinte mil treinta mil cincuenta mil cien mil enviar comentarios lógicamente tiene depósitos aleatorios y tareas exclusivas pues completar el taice vale compartir tu orden de ganancias reducir pérdidas con cupones depósitos etcétera o sea tienes un montón de cupones en función de cómo trabajes entonces que son los toques apalancados bueno pues son regalos de criptomonedas que nos permiten amplificar la exposición a un activo subyacente pueden ofrecer potencial para obtener mayores rendimientos y nosotros creemos que son adecuados para este momento de mercado y como son por una muy sencillito te vas aquí a la parte de derivados deberéis toques son sin riesgo de liquidación porque esto es tan interesante y aquí tenemos de xrp de bitcoin y de serios vale te vas nos vamos aquí aquí están los toques l vt fijaos ponen por tres con lo cual que estás amplificando el 3 l es tres veces largo el 3s es tres veces corto entonces qué es lo que tenemos que hacer ahora el 3 l entonces estos son los productos mejores para que para coger la subida de bitcoin subida de serios la subida de todos los productos pero son es el momento adecuado pues es el momento adecuado fijaos esto es un producto que tiene poco tiempo vale entonces cuando cae el mercado el producto se desploma pero cuando el mercado sube el producto se amplifica brutalmente qué ventaja que dos ventajas tiene que no te liquida que significa significa que tú sólo puedes comprar por la mayor cantidad que tengas con lo cual si tienes 100 dólares puedes comprar este producto por 100 dólares si tienes mil por mil si tienes 10 mil por 10 mil pero no puedes comprar más del del dinero que tenga con lo cual es un producto de contado vale tenemos aquí a los derivados le veréis tokens este es el 3 veces long pero no es un producto de derivados fijaos un producto de contado vale con lo cual aunque están derivados porque amplifica el movimiento en lo es en realidad es un etf de bitcoins que multiplica por 3 la subida vale entonces si hubiera un sitio donde hubiera un etf de bitcoin que amplificarse por 5 la subida mejor porque estamos en un periodo de subida entonces qué es lo que vas a ver vas a ver cuando haya corrección vas a ver caídas brutales pero tú cuál es tu objetivo el objetivo de esto vale este objetivo es muy sencillo el objetivo es utilizar este producto y luego ver el gráfico de bitcoin cuando bitcoin tenga un RSI mensual sobrecomprado en el 85 ahora lo veremos cuando el RSI de bitcoin en mensual esté en la zona del 85 aproximadamente 85-88 te deshaces del producto entonces miras el gráfico de bitcoin y compras en este caso el ETF 3L de bitcoin vale que lo tienen derivado va al catálogo porque no tiene riesgo de liquidación el problema principal es que tenga riesgo de liquidación esta caída que vemos aquí vale vamos a verla mejor en el gráfico estas caídas esta caída de 10.000 dólares aproximadamente dependiendo del mercado ha roto muchas posiciones altistas en derivados pero como tienes un ETF que sólo puedes tener la cantidad que tengas en mercado como hemos dicho si tienes 100-100 si tienes 1000-1000 no pasa nada te baja el precio y ya está entonces tienes claro que el bitcoin va a ir a los 150.000 a los 100.000 venga ni para ti ni para mí te compras un ETF de bitcoin este 3L con lo cual multiplicas por 3 la subida Ethereum fijaos está aquí al lado Ethereum Ethereum es que Ethereum no sé qué Ethereum no sé cuántos bla 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 ¿a dónde puede llegar Ethereum? 4.500 5.000 dólares Ethereum te compras el ETF 3L USDT aquí en buy de DFI este es el producto porque si Ethereum sube un 15% este producto va a multiplicar por 3 no es exactamente por 3 efectivamente no es exactamente porque tiene un coste financiero lógicamente te están dejando dinero por tú estás poniendo 1 y en realidad está multiplicando por 3 esos 2 que faltan te lo están dejando y tiene un coste financiero que reduce el riesgo ¿vale? que reduce el beneficio pero te da igual a ti lo que te interesa es que suba en un corto periodo de tiempo que es lo que está haciendo entonces Bitcoin y Ethereum están subiendo muy rápidamente en un corto periodo de tiempo con mucha fortaleza el mejor producto es este ETH3L BTC3L que si tuviéramos un BTC5L y un ETH5L mejor pero con 3 es más que suficiente el apalancamiento ¿que cae el mercado? bueno no pasa nada a ti no te van a liquidar ¿que cae y luego sube? muchísimo mejor es más si cae tienes la oportunidad de comprarlo mucho más bajo pero ojo insisto esto es para aprovechar la subida estamos todos conscientes de que hay una subida muy fuerte en el mercado con mucha volatilidad que va a limpiar muchas posiciones pero nuestro objetivo es nos da igual nos da igual nosotros lo que queremos es sabemos que vamos a vender Ethereum cuando llegue a 5000 y pensamos que vamos a vender o 5000 o 6000 me da igual y que Bitcoin va a llegar a 100.000 o 150.000 y ahí es cuando yo liquido pues llega en ese momento que llega te vas aquí y cancelas cancelas fijaos nosotros tenemos aquí puesto el límite en 4.968 por poner una referencia pero lo importante no es esta referencia lo importante es el día que toque Bitcoin te vas aquí cancelas te llevas al beneficio y a otra cosa mariposa esa es la forma de sin apalancarse ni nada multiplicar por 3 el rendimiento de Bitcoin en la subida y por 3 el rendimiento de Ethereum en la subida lógicamente es con BTC 3L Long o ETH 3L Long un abrazo y hasta siempre a todos estos son nuestros 8 cursos de trading de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome ¿vale? aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver la parte básica análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit ¿vale? aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos ¿vale? estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia ¿vale? aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas ¿vale? cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia pues lo mismo ¿vale? tenéis ejemplos y tenéis la documentación ¿vale? ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica ¿vale? también tenéis documentación técnica en formato pdf para que la podáis imprimir y leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading diario de operaciones el excel como tal y el pdf con la documentación ¿vale? muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA ¿vale? aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA ¿vale? tener el Nasdaq en el Futsi en en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en SP500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas Heiken Ashi ejemplo del trading con Ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos ¿vale? ejemplos prácticos aplicando al petróleo al Nasdaq al SP500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica ¿para qué? pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas Heiken Ashi de indicador RSI ¿vale? ¿por qué haces mal la operativa intradía? y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar ¿vale? y por último el curso más completo ya la vez he hecho los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas ¿vale? aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis ¿vale? toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales ¿vale? todo tipo de documentación este es el más completo ¿vale? aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuestan 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar ¿vale? la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome un abrazo y hasta siempre